Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy les voy a mostrar cómo recortar o ajustar el área de una imagen para así darle una mejor presentación a nuestros documentos. Antes de empezar, quiero pedirles por favor que se suscriban, den like, activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones y compartan por favor. Ahora sí, vamos a empezar. Voy a borrar la imagen para mostrarles el proceso desde el inicio. Ya con la imagen lista, simplemente damos clic derecho y la copiamos. O control C también sirve. Nos vamos a Word, clic derecho y la pegamos en opciones de pegado. O con control V también la podemos pegar. Como pueden ver, la imagen es de un tamaño considerable, así que la vamos a reducir. Para eso le damos doble clic a la imagen, se va a abrir la pestaña de formato de imagen, nos vamos a ir al apartado de tamaño y aquí la vamos a cambiar. Está en centímetros, así que le ponemos un tamaño en centímetros. Yo la voy a dejar momentáneamente en 6. Lo que sigue sería ajustarla al texto. Para eso nos vamos al recuadro que está aquí al costado o nos podemos ir aquí donde dice ajustar texto. A mí me gusta más esta opción. Le damos clic y lo podemos dejar tanto cuadrado como delante del texto. En esta ocasión lo voy a dejar delante del texto y la imagen nos queda flotando encima de todo sin modificar nada. Simplemente la ajustamos momentáneamente en el área final y lo que sigue es recortarla para que quede de una forma cuadrada. Para eso nos vamos de nueva forma al apartado de tamaño, recortar, recortar de aspecto y le damos encuadrado relación 1 a 1. Con esto se nos pone este margen de recorte. Con este margen podemos incluso recortar más áreas si queremos, pero en este caso nos interesa que quede cuadrada, así que lo único que vamos a hacer es darle clic a la imagen y la vamos a arrastrar para que quede dentro del área lo que queremos mostrar. En este caso sería nuestro rostro. Una vez que ya lo tengamos ajustado, simplemente damos clic en la parte de afuera del documento para que se guarden los cambios. Lo que sigue ya sería darle la forma. A eso damos otra vez doble clic. Nos vamos de nueva cuenta a recortar. Le vamos a dar recortar de forma. Aquí podemos seleccionar distintas formas. La que yo les mostré al principio es la forma elíptica. En este caso, como yo tengo la imagen cuadrada, va a quedar redonda. Si yo la tuviera más ancha o más alta de alguno de los dos lados, la elipse se haría ya sea más ancha, se haría para la izquierda y para la derecha. Y si estuviera más alta, se haría la elipse para arriba y para abajo. En este caso, como es un cuadrado, se va a hacer redondo. Le damos clic y ya quedaría redondo. Aún así creo que está un poquito grande. Lo vamos a reducir. Lo voy a dejar en 4 centímetros. Y ya nada más tendríamos que acomodarla. Básicamente aquí ya quedaría lista nuestra imagen, pero también le podemos dar otras formas si queremos. A mí también me gusta esta especie de cuadrado con dos esquinas redondas. La podemos seleccionar y automáticamente se nos ajusta. Vamos a seleccionar la forma que queremos. Aquí tenemos varias formas preestablecidas por Word. Entonces podemos seleccionar la que más nos guste. A mí me fascina la forma redonda, así que yo lo voy a dejar redondo. También podemos hacer algunas correcciones si ustedes quieren. Podemos bajarle la nitidez o una especie de blur y subirle más nitidez. En caso de que nuestra imagen tenga baja calidad, lo podemos ajustar un poquito. Podemos ajustar el brillo y el contraste. Podemos cambiarle el color. Tenemos algunos filtros de color. Tenemos efectos artísticos para ya no disponer de ningún otro programa de edición. Aquí en Word podemos hacer bastantes ajustes. Podemos ponerle un borde a la imagen. En este caso le voy a poner un borde momentáneo negro, un poquito más grueso. Podemos ponerle algunos efectos como sombras, como una reflexión, como si estuviera en el agua, por ejemplo. Por ejemplo, iluminación, bordes, biseles, giros en 3D. Vamos a ajustarle algunos parámetros. Básicamente a mí me gusta simplemente sola, sin nada. Pero ya cada quien tendrá su forma de ajustar sus imágenes. Y bueno, pues básicamente esto sería todo por el video. Ya saben, por favor, suscríbanse, compartan, den like, activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones. Y bueno, nos vemos en el próximo video.